...llegamos con Raquel al corral de sus ovejas y ¡oh sorpresa! De repente vemos dos reses, como dice ella, solas, en medio de un campo... ...y cerca de la carretera... ...parece que se han escapado... ...nuestra amiga, como es normal, se preocupa. Ahora me deja el móvil en el coche, yo lo mato... ...va por cebada. Esta situación no pinta bien, porque dos ovejas solas... ...a saber cómo reaccionan. Esperemos que a Raquel se le ocurra una solución. ¡Chao, anda, Dalis, Lola! ¡Anda, Dalis! Esta muchacha se ha vuelto loca. ¡Chao, anda, Dalis! ¡Anda, Dalis! Pero si Lola no está... ¡Chao! ¡Ay, que se nos ha trastornado Raquel! ¡Anda para allá! ¡Dalis! Pues al final, han entrado rápidas al corral. ¡Quietas! Sí, que les he hecho mención de que llamaba a la perra. ¡Ah, que era una amenaza fantasma! Y ahora las vas a castigar. Pues se van a quedar sin comer. He cogido el capazo para hacer mención de que siguieran a la cebada, ¿sabes? Pero no han seguido. Como le tienen más miedo a la perra, pues se han asustado y han ido corriendo. A estas dos les ha pasado que hemos estetado corderos y criaban. Y como no entran ya a darles de tetar, se le habrán quedado aquí llamándolos. Y mi padre se ha ido y se han quedado besartos aquí y cuando se han dado cuenta de que ya se habían olvidado el resto, han salido y han visto y como son tontas. Y en el momento que no ven a todas, no andan, se han quedado plantadas en el campo. ¡Venga, Shabu! Ahí va. Vale. Las vamos a dejar aquí porque es que son muy malas. Al quedarse pocas lo que hacen es, en vez de quedarse en el campo, vienen al corral, ven que no hay, dan la vuelta y se meten a la caseta, que es donde tenemos la cebada. Y si hacen eso y comen muchas cebadas, se granan y se pueden morir. Por eso me asusta porque a ver si va a haber alguna más por la caseta y la hemos liado, pero no. Ahora se quedan aquí y cuando venga mi padre con las demás, cuando abra las puertas, pues ya se las verá el regalo. ¿Y a tu padre le caerá castigo? No, hombre, no, porque la culpa han sido de ellas. La culpa ha sido de ellas, pues por eso, porque se han quedado aquí, porque no se han pispado de que las demás se iban. ¿Os acordáis aquella vez que se nos quedaron unas poquitas en el campo? Pues seguro que estas dos estaban en el campo donde se quedaron las ovejas. Voy a dejar aquí esto y voy a entrar a dar vuelta por las corderos a ver, no hay alguna otra cosa. Vale, tengo dos lotes porque aquí están, estas me las dejo para vida, para madres. Y estos son todos para la venta. Pero bueno, aquí creo que está todo bien. No hay nada mal. ¡Hola! Vale, esto está todo bien. Voy a dar vuelta por los pequeñitos, por los últimos que nacieron y esto ya está. La verdad es que al final es una alegría que todo haya quedado en un simple sustillo.